Hola a todos, soy Óscar de Zococity.es. En el vídeo de hoy vamos a explicar lo que es un home cinema y todos sus componentes. Un home cinema es el mejor modo de disfrutar de nuestra música y cine en nuestra propia casa. Voy a enumerar todos los puntos que van a marcar los detalles de nuestra configuración. Por tanto, nuestra instalación será válida tanto para ver películas, conciertos de vídeo, retransmisiones deportivas, series, podemos jugar a la videoconsola. Como podemos ver, es apto para todos los miembros de la familia. Es el primer punto y uno de los más importantes. Sus medidas nos van a marcar muchas de las decisiones a tomar seleccionando nuestros equipos. En salas espaciosas nos permitirán instalaciones más completas y espectaculares. En salas domésticas de menor tamaño, también podemos obtener una buena calidad adaptándonos a sus medidas. Desde una tele de 65-75 pulgadas, situándonos a 2 o 3 metros de ella, y añadiendo un equipo AV de 5-1, 5-1-2, añadiendo los nuevos sistemas Atmos. Si buscamos un rendimiento óptimo, lo ideal es buscar la mejor acústica posible. Para ello, el propio mobiliario puede servirnos de utilidad, como pueden ser cortinas, alfombras, sillones, todo que tenga una propiedad absorbente. Si disponemos de una sala dedicada y buscamos un alto rendimiento, mi recomendación es contratar a un profesional que realice un estudio de la sala y tratarla acústicamente. Siguiente punto, y seguimos con la medida de la sala. Su tamaño influirá en nuestra decisión. Decidirnos o por una pantalla de proyección de gran diagonal o una televisión. En el caso del proyector, es totalmente necesario tener la posibilidad de poder controlar la oscuridad. Si nos decidimos por una televisión, actualmente hay televisiones de grandes diagonales, de 75-85 pulgadas, con buena calidad y un precio bastante accesible. Unido a su fácil instalación, lo convierten en una apuesta segura en nuestras instalaciones. En salas donde nos permitan instalar pantallas de grandes diagonales, superiores a 115-120 pulgadas, mi recomendación es un videoproyector. Su inmersión es total, recreando un auténtico cine en casa. En su contra, requiere una instalación más compleja y la necesidad de visionarlo en la máxima oscuridad. Para escoger la pantalla podemos optar por tres tipos. Fija, manuales o eléctricas. Sencillamente desplegándose con una pulsación a un mando a distancia. También hay una opción de poder controlarlo mediante todos los comandos de voz actuales de Alexa, Google Home y similares. En el, conectaremos todos nuestros dispositivos de audio y vídeo, al incorporar múltiples entradas de audio analógico, digital, HDMI. En la actualidad también incorporan múltiples salidas, para poder visionar en distintas zonas o, sencillamente, en una misma sala, poder tener conectado un televisor y una pantalla con videoproyección. Sistema de calibración con ecualización automática, siendo especialmente buenos corrigiendo frecuencias graves sin necesidad de ningún componente externo, más complejo. Conectividad total. En él podremos conectar giradiscos, lectores de CD, reproductores Blu-ray, videoconsolas, lectores USB. Podemos realmente conectar todos los componentes que tengamos en casa. También incorporan reproducción de audio inalámbrica, mediante Bluetooth, AirPlay o conectados a un servidor en red. En la mayoría de las unidades actuales también incorporan sintonizador AM, FM y radio por internet. Pasamos a uno de los puntos más importantes, un procesador compatible con los códecs más actuales de audio. También incorporan conexiones de previo, o si queremos añadir más canales que no sean capaces de amplificar el propio VR, o, sencillamente, en cajas exigentes, queramos aumentar la potencia, mediante amplificadores externos o etapas de potencia. Altavoces. La sala vuelve a influir en este punto. Dependiendo del tamaño, marcará la exigencia que demandaremos a nuestros altavoces. Partiendo desde la configuración más básica, un 5.1, donde necesitaremos dos altavoces frontales. A elección entre monitores o columnas. Este punto dependerá de los metros a sonorizar y la distancia entre los altavoces y el punto de escucha. Personalmente, en salas de menos de 20 metros y distantes al punto de escucha menores a 3 metros, suelo utilizar monitores. Aunque todo depende. Son gustos personales. El siguiente altavoz sería el altavoz central, destinado para focalizar las voces de las películas. En mi opinión, es uno de los más importantes del equipo. Terminamos con los altavoces surround o altavoces de efectos. Pareja de altavoces que ubicaremos detrás del punto de escucha e intentaremos ubicarlos unos 70-80 centímetros superior a la altura de nuestros oídos. A partir de aquí, podemos añadir el número de canales que nuestro AVR pueda ofrecernos. Más unidades de canal surround o altavoces atmos, 2, 4 o 6. Los altavoces atmos se deben instalar en el techo, habiendo dos tipos de instalación. Empotrables para techos de escallo, la opladur y de superficie, obteniendo prácticamente los mismos resultados, solo variando su instalación. Existe una tercera opción, que son los altavoces que solemos apoyar en los altavoces de suelo. Funcionan emitiendo el sonido al techo y lo percibimos reflejado de él, siendo un sistema poco efectivo para mí, con la única ventaja de ser muy sencillo de instalar. Mi recomendación es completar todo el conjunto de la misma marca y serie. De este modo, nos aseguramos conservar la misma tímbrica y, de paso, mantener la misma estética. Subwoofer, pieza fundamental en todo home cinema, será el encargado de ofrecernos la máxima espectacularidad tanto en cine como en videojuegos. Una pregunta habitual es si es necesario un subwoofer en este tipo de instalaciones. Mi respuesta es sí, y además un subwoofer que tenga un buen rendimiento y a poder ser incluso un sistema multisub de dos, incluso tres subwoofers. El subwoofer o altavoz para frecuencias graves tiene dos misiones básicas. Reproducir sin distorsión frecuencias a las que el resto de altavoces no son capaces de llegar y reproducir la pista grabada en los formatos multicanal, el .1 o LFE. Los hay de dos tipos, bar reflex o sellados. Vamos a comentar brevemente sus diferencias. El bar reflex es el más usado en instalaciones home cinema. Ofrece mayor salida alrededor de la frecuencia sintonía del puerto, pero caen muy rápidamente por debajo de esta. Los sellados tienen menos salida, pero en cambio mayor extensión por debajo de una frecuencia determinada. No decaen tan rápidamente, siendo más aconsejado su uso en música estéreo. Otro detalle, los subwoofers necesitan un recinto de mayor tamaño, con el mismo driver que una configuración en sellado. Aquí incluiremos todos los componentes que usemos en nuestra instalación, tanto para audio como vídeo. En el caso de optar por una televisión o una Smart TV, éstas ya incorporan su propio reproductor y será el modo más barato y más cómodo de reproducir nuestros archivos multimedia. Reproductor de discos, Blu-ray u HD 4K. Con este dispositivo tendremos la opción de reproducir desde discos físicos. Del mismo modo también podremos leer mediante USB o incluso conectando por red. Reproductores multimedia. Suelen estar destinados a archivos multimedia sin lector físico. Su uso suele ser muy intuitivo y bonito visualmente. Creando carátulas y sinopsis de los archivos disponibles. Con muestra, incorporan las plataformas de streaming más actuales. HBO, Netflix, Amazon, entre otras. Uno de los dispositivos que seguro aprovecharemos más en nuestra sala son las videoconsolas. Están preparadas para reproducir archivos multimedia y, lógicamente, para disfrutar de videojuegos. En el apartado audio podemos conectar lectores de CD, superior CD y poder disfrutar de nuestra colección de discos compactos. A partir de gamas medias se han vuelto a incluir previo de fono. De este modo podremos volver a disfrutar de nuestros viejos vinilos y las buenas ediciones que se comercializan en la actualidad. Cableado. Los equipos no suelen incorporarlo. Por tanto, debemos realizar la medición de los metros que necesitamos y realizar el pedido a medida. No soy partidario de grandes inversiones en cables. Sí que recomiendo que sean mínimo, un cable con alta pureza de cobre, plata o un compuesto entre ambos. La sección del cableado con uno de dos y medio no sería suficiente para la gran mayoría de instalaciones. También podemos optar por la versión de 4 milímetros si lo creemos necesario. Para su conexión podemos optar por el cable pelado o añadir bananas. En este caso, la conexión siempre es mucho más rápida y queda una instalación mucho más limpia y ordenada. Conclusiones. Como hemos visto, no es nada complicado montarte tu propia sala de cine. Existiendo salas de distintos tamaños, exigencias y presupuestos. Por tanto, si aún te han quedado dudas, ponte en contacto e intentaremos sacar el máximo rendimiento a tu sala. Con esto me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.